¿Cómo están amigos que están viendo esta cápsula educativa? Mi nombre es Basti Michel, cantora, cantautora de acá de la Araucanía, de Chile, del sur de Chile en general. Y les quiero compartir una pequeña sabiduría, un pequeño saber que me tocó descubrir de manera autodidacta. Y gracias a la inspiración que recibí a los 17, 18 años, cuando siendo estudiante de pedagogía en música en la Universidad de Concepción, un periodo un poco oscuro de mi vida, pero que tuvo estas hermosas, hermosas luces. Para el camino que vendría a futuro. Entre paréntesis, abandoné esa carrera, pero seguí siendo cantora popular a los años después. Sin embargo, lo bonito fue que cuando yo estaba estudiando, fui a Portezuelo, que queda en la región del Bío Bío, y vi por primera vez a las cantoras campesinas, y tiempo después vi a los payadores y cantores populares que tocan con guitarrón chileno y con guitarras traspuestas. Desde esos años, del año 94, que yo quedé pero enamorada de cómo tocaban guitarra estas personas, estos cantores, estas cantoras, y empecé a estudiar, empecé a estudiar solita con la guitarra, y gracias a Moisés Chaparro, que me mostró la primera afinación traspuesta. Esta cápsula se está haciendo bajo un financiamiento del Fondo de la Música Nacional en la línea de circulación y creación artística, en la modalidad de circulación de contenidos de formación musical online, región de la Araucanía. Dicho todo esto, continúo mi relato, que es sobre la tradición oral, que es sobre aprender de oído. Yo así aprendí, y quiero llevarlos a ese mundo a través de la sonoridad. Por eso, lo primero que tiré fue el... Así me tocó aprender a mí, de oído. En ese tiempo no habían afinadores, ya estoy hablando del 94 y más atrás. Y esta es la afinación que se conoce tradicionalmente por derecha, la que todos conocemos. Podemos hacer el mi mayor, si séptima, y todos los acordes que ya sabemos. Sin embargo, uno de los primeros ejercicios, y para allá los quiero llevar, es bajar la sexta cuerda a re, igualarla a la cuarta. Ahí estamos. Vean cómo la guitarra toma una profundidad maravillosa. Y para abajo, ¿qué pasa? Puedo acomodar, mira. Veamos. Y queda una afinación abierta, grande, gigante. ¿Qué hice? Re, mantengo el la, mantengo el re. Y la tercera cuerda, que es un sol, la bajé a fa sostenido. ¿Ya? Entonces, de abajo para arriba, tengo mi, si, fa sostenido, re, la, re. La afinación tradicional que todos conocemos es mi, si, sol, re, la, mi. Y la que yo les acabo de enseñar es la que ya hemos visto. Mi, si, fa sostenido, re, la, re. Entonces, una de las primeras cosas que yo me di cuenta es que hay una relación en todo el diapasón de la guitarra, y esto es lo fantástico de la guitarra traspuesta. Les voy a mostrar una de las primeras sonoridades que encontré. Suena precioso. Y yo con esa melodía compuse inmediatamente una canción que se llama Viento Zumbador. Les voy a dar una pequeñita paseo por ahí. Siguiendo voy a un corazón, siguiendo voy a un corazón. Con su ritmo tan distinto por el aire me llevó. Con su ritmo tan distinto por el aire me llevó. Ay, me llevó. Ay, me llevó. Ay, me llevó. Ese fue uno de los primeros descubrimientos que hice con esta afinación. Recién me tropecé un poquito con los bajos. Hay que tener conciencia de eso, de los bajos que acompañan de manera perfecta el canto que uno va haciendo con la guitarra. Les tengo otro ejemplo, y esto ya ocupo más justamente arriba, el grave. Que esta se llama Güeñecito. ¡Gracias! 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 Niño, yo, 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 de la tierra. Tu ternura debo proteger, por eso canto, por eso pido y hoy güeñecito. Me acuerdo que con esta afinación encontré un poco un sonido que me llevó inmediatamente a una sonoridad mapuche, que es esto, mira. ¡Gracias! 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 Y ahí una va volando, va haciendo una atmósfera. Eso es lo más rico que tiene la guitarra traspuesta, que genera un ambiente, genera un pedal de fondo. Y ahí una se larga a descubrir y a encontrar versos y palabras, inspiración, algo en qué cantar, en qué enfocarse. Me acuerdo también de Canto de Tierra. Canto de Tierra es del álbum Viento Verde. Aquí es una cosa bien bonita. ¡Gracias! Ahora ya me despido. Ligera voy caminando los pueblos que voy sembrando con emociones que enfoco. Y aunque parezca que es poco, me agiganto en tu mirada que me miraron nadada de lo que hemos hecho juntos. ¡Gracias! 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 Será cierto lo que canto, lo que canto en estos versos. No las mires a los ojos, a la risueña cantora. Se come los corazones y hasta el alma te devora. Se come los corazones y hasta el alma te devora. Tenís que saber, tenís que saber. Cuando canta una cantora, si le brillan sus ojitos, más de alguno se enamora. Si le brillan sus ojitos, más de alguno se enamora. Por último, antes de despedirnos, si ustedes quisieran buscar más información sobre la guitarra traspuesta, decirles que una de las personas que atesora un tremendo patrimonio al respecto es Patricia Chavarría, con su archivo de tradición oral. Búsquenla. Está Andrea Andreu también, que tiene una tesis maravillosa que yo usé también para trabajar acá. Y mi querido compañero Sergio Sobal también. Y voy a mencionar también a dos cantoras muy queridas, Mauricia Saavedra y Marisole Valenzuela. Que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.